Bien, aquí estamos ya con nuestro compañero Isaac Ramírez, que está de pláceme cuando ve todos estos dispositivos nuevos, software nuevos, hardware nuevos, se pone como rápido. Pero antes de entrar con él, vamos a recomendarle, sobre todo a la gente que se pone rápida como Isaac, esta Hypermalt, esta malta, ¿eh? No, porque cuando uno se pone rápido, uno pierde nutrientes de su cuerpo. Entonces, en este caso, esta es una malta que viene enriquecida con vitamina B, pero también con hierro y otros minerales, y que te permite seguir adelante en el desarrollo de las labores diarias, inclusive cuando no te da tiempo de sentarte a comer como Dios manda. Es distribuida por Mejía y Alcalá. Te recomiendo que la busques en el supermercado, en la tienda de conveniendas que más cerca te quede, y que luego tomes una foto y me la envíes, y me digas del 7 al 10, porque de 7 nunca bajan las opiniones, del 7 al 10, ¿qué puntuación tú le das a la Hypermalt? Isaac, un tema obligado de tu presencia aquí en el programa, ya hemos hecho el análisis, diríamos que desde el punto de vista de los negocios, el punto de vista financiero, pero hace falta esa pata de la mesa que tiene que ver con tecnología con relación a esta transacción que se ha hecho de Twitter, porque Twitter es una empresa de tecnología, señores, no nos llamemos engaños, y yo tengo que preguntarte a ti. Además, Isaac es un tuitero. Isaac es un tuitero, y además eres un defensor de la marca, y necesitamos saber cuáles son. Los premios, los tweets, los tweets award, ¿no? En los tweets award, ¿no? La única premiación que se ha hecho de Twitter en la historia de la República Dominicana fue debut y de pedida. No, se hicieron tres. ¿Ah, se hicieron tres? Tres en tres. Ah, pues mira, yo estaba equivocado. Sí, fueron tres en tres. Pensaba que había sido una sola. Pero a Twitter award lo mató. Primero, conflictos internos que habían dentro de la organización. Los chismes. Los chismes. Y lo segundo, la falta de apoyo. Ah, eso es importante. Sin apoyo no se pueden hacer premios, Ravelo. Si un extranjero se inventa el swing de la bachata, viene 200 marcas y lo apoyan. Pero si es de aquí, local el asunto. No, faltó apoyo. Faltó apoyo. Faltó apoyo. Ok, vamos a hablar de Twitter. Sí, Twitter. Yo nunca había visto, y yo estuve en dos spaces, en uno con editores de New York Times. Sí. El día que se anunció. Y después estuve con los principales periodistas de América Latina que cubren tecnología. Ok. Yo nunca había visto tal nivel de estrés. ¿Cómo? Estrés. En la comunicación. Yo no había visto tal nivel de estrés. Todos, incluso, bueno, una de las noticias que salía a final de la tarde era que se había bloqueado el acceso al API de Twitter. O sea, a la, a la, a la, sí, al corazón. A los propios empleados se le había bloqueado el acceso para que no fueran a hacer un disparate. Pero eso es grave. No. ¿Y así es que comienza la libertad? No, no. Lo que pasa es precisamente por esa situación, para evitar que ocurriera algo. Elon emitió un comunicado. Ok. Yo le digo el, el, el memorándum, que es el primer memorándum. Dentro de él se destacan un par de cosas importantes que nos tocan, precisamente a raíz del, del tema que tuvimos la semana pasada con el tema de los bots y todo eso. Claro. Una de las dos cosas que él ha dicho, fundamentales para la red social. La primera es abrir el código de Twitter, hacerlo open source. Te preguntará, ok, ¿qué significa eso? Primero, sería la única vez que posiblemente se ha hecho con una herramienta social. Sotivada, sí. Y segundo, ¿qué significa eso? Cuando tú pones a disposición de otros el código fuente de tu programa, imagínate que tú estás, tú tienes una visión y la visión te da hasta donde alcanzan tus recursos, tu esfuerzo, etcétera. De repente, otra persona que está al lado tuyo, que está viendo lo que tú estás haciendo, dice, de repente encuentra, concho, pero mira, yo puedo mejorar esto por aquí, se puede arreglar por aquí, podemos implementar esto con lo mismo que tú tienes 10 años trabajando, ¿eh? Claro. Con lo mismo. Entonces, la idea precisamente de, de abrir el código fuente es que se permita esto. También brinda más seguridad. Mientras más ojos están supervisando un código, más seguridad hay porque más personas pueden encontrar vulnerabilidades y de repente es más seguro. La otra parte tiene que ver con el spam y con los bots. Sí. Ok. Precisamente, una de las declaraciones que había dado Musk es que él quiere un tweet, o sea, una cuenta, una persona. Una cuenta, una persona. Que haya una persona real de cada cuenta, detrás de cada cuenta. Y entonces, lo mismo ocurre con el tema del spam. Es decir, que José Luis Ravelo no se puede llamar Mocachú y tener a José Luis Ravelo. Es decir, va a tener José Luis Ravelo ya. No, tampoco pueden existir cuentas, cuentas parodias. Cuentas parodias. Claro, pero tiene que haber un agente detrás. Lo que no puede haber es un robot. Un robot. Exactamente. Entonces, ahí viene el asunto. Hay que aclararle a la gente. No, no, no. 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 No, no, mi amor. Pues si una cuenta está de una empresa, se verifica que es una empresa, sencillamente sigue existiendo. Sí. Y eso. Cuenta verificada. O se verifica. De hecho, esa es una de las cosas que va a venir. Se va a mejorar la verificación de las cuentas. Es importante. Tomando en consideración el tema de trayectoria, cantidad de tweets. Si, por ejemplo, te pusieron algún touch en algún momento. Todo eso se va a estar haciendo de cara a una mayor, a la mayor verificación que ha existido en la red social. Ustedes recordarán que hace unos años Instagram hizo una limpia. Sí, es verdad. Hace tres años. Pero una limpieza. Bueno, una limpia tan grande que, por ejemplo, Justin Bieber, Alejandro Sanz, Shakira, toda esa gente perdieron un millón y dos millones de seguidores en cuestión de horas. De aquí, Kim Kardashian perdió una importante cantidad. Como tres o cuatro millones. Entonces, eso te dice a ti que no solamente son los infelicitos que se ponen a crear cuentas falsas, sino que las propias disqueras para subir los números del artista crean cuentas falsas y cuentas robots y una cantidad de cosas. Entonces, con el caso de los bots, como yo lo veo, es de la siguiente forma. La forma más fácil de volarse, yo les decía la semana pasada que el 15% del tráfico de Twitter son bots. La mejor forma de volarse una buena cantidad de ellos es en base a un algoritmo. Está alto. Claro que sí. Pero está alto. Pero altísimo. ¿15%? Altísimo. Una forma es un algoritmo que analice el contenido y el sentimiento de los posts. De repente, en el fin de semana tuvimos una situación el domingo que se hizo viral en las redes sociales de un supuesto atraco masivo dentro de la terminal del metro. Dentro de una terminal del metro. Ok. La institución que maneja el metro en términos de seguridad salió a decir que no, que esa información era falsa, que no había ocurrido, que no había ninguna evidencia. Porque hasta ese momento lo que estaba corriendo era un voice de una señora que se oí, que se ve, que es de la que vocean por una ventana, fulana, con mi hija no, que ella sabe quién es el marido de ella. Una cosa así. Sí. Oye, tú escuchas la vocecita de esa señora y es a eso que suena. Oye, pues de repente yo decidí, vamos a ver cuáles son las cuentas y las cuentas que estuvieron compartiendo la supuesto atraco y diciendo que sí y el voice donde la señora aparecía, tienen el típico comportamiento de cuentas falsas bots. Exacto. ¿Cuál es el típico comportamiento? La semana pasada lo dijimos, cuando usted entra a una cuenta y parece que el nombre de la cuenta lo escribió una gallina picando maíz sobre un teclado. Exacto. Eso es un bot. Sí. Cuando esa cuenta tiene una fotografía que no coincide con Yulisa Pérez 8334444 y de repente es de una persona que es una tri en Tandamandapio. Sí, apellido Barazoban y es rubia con los ojos verdes. Oh my God. Sí, 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 sí. Por favor, eso no existe. No existe, mi amor. Después está el tema del contenido. Cuando tú ves que esa cuenta lo único que hace es retuitear de una fuente original, de una fuente primaria, el mismo contenido constantemente. Tú dices, no, esto es una. Ayer yo estaba en un programa, Magazine Judicial, y ellos le pusieron un nombre. Ellos son abogados. ¿Abogados? Ellos le dijeron un nombre, no lo recuerdo ahora. Era como persona virtual. Era como una cosa así. Ok. Una persona virtual detrás de eso. Tú te das cuenta de que algo no está bien. Claro. Pues específicamente habían 33 cuentas que estaban distribuyendo ese mensaje. Y tú me vas a decir a mí que no hay una herramienta de inteligencia que identifique eso dentro de Twitter. En el 2022. Tiene que haberla, ¿no? Ok. Ahí va el asunto. Puede ser, del lado como yo lo veo, pudiese ser que abrir el código permitiría mejor programación para Twitter. Con programadores externos, con gente que sencillamente abraza el open source. Señor, ahí tenemos Red Hat. Claro. Red Hat es precisamente un sabor de la cantidad enorme de sabores que tiene Linux. Ok. ¿Android sería un ejemplo de lo que es el open source también, Isaac? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, recuérdense que Huawei tiene Android debido al open source. Claro. Porque una de las intenciones de Trump era que no tuviesen Android. Entonces, ¿qué es lo que hace? Google toma una versión de Android, la modifica y entonces es lo que él incorpora y vende como licencia para todos los dispositivos. Al cerrársele la fuente a Huawei, entonces Huawei decide ir al core. Exacto. Y buscar la versión original y entonces modificarla y hacer la suya. Si ustedes ven Harmony OS, está sobre Android, sobre el kernel de Android, que a su vez es Linux. Sí, pero ahora viene la pregunta contraria, porque Ravelo efectivamente pregunta sobre Android. Entonces, ¿cuál sería la posición para el tema de iOS? ¿Qué es un sistema cerrado? Sí, sí. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando del código fuente de Twitter. De Twitter. Como tal. Como tal. Así como existe el código fuente de Instagram, el código fuente de WhatsApp. En este caso, eso es transparente. Y no afecta la relación con las partes. No, por el contrario. Perfecto. Cuando tú abres el código de una aplicación, como le explicaba al principio, en este caso, en el caso de la seguridad, maximizas la seguridad porque más gente está pendiente de ese código. Sí. Y de repente, ve acá, yo acabo de ver en una red, en la red profunda, que hay unos tipos que están buscando tal vulnerabilidad. Ok, entonces yo voy y parcheo esa vulnerabilidad. Señores, miren, aquí está el código para resolver el maco que viene por ahí. Ok, entonces es más gente. La idea detrás de eso es que... Y en el caso de... Disculpa la interrupción, Isabel. En el caso tuyo específico, que tú eres tweet en Instagram, a ti te mandan primero las aplicaciones para que tú las pruebes en Twitter. Tiene que estar abierto el código para que... No, en este caso no. En este caso nosotros revisamos lo que va a salir. A salir. Ellos tienen, primero está el alfa, que es, ok, estos son los cambios que vamos realizando. Y está el beta, que ya es lo que probamos nosotros como final, exacto. Y entonces ya está después puesto al público. Ok. Una vez sale al público, hay un rango de 100.000 cuentas que se toma, que son las primeras que descargan esa versión. Se analiza los errores que presenten. Si alguien reporta el error, entonces inmediatamente se manda a revisión otra vez. Y por eso ustedes ven que a veces sale en la mañana una actualización de Instagram y en la tarde otra y en la noche otra. Es porque se están resolviendo los problemas. Y by the way, al programador que meta la pata le ponen un sombrero como de burro, ¿eh? Y lo paran en un... ¡Oh! Pero qué interesante está eso. En una equinita lo paran. En una equinita y tiene que programar con ese sombrero de burro hasta que se acabe el asunto. Pues una de las cosas que pudiese beneficiar precisamente es que alguien trabaje un algoritmo que permita ver y analizar una cuenta o estar un robot, crear un robot para eso, que esté analizando una cuenta. Cuando esa cuenta entre en tal cantidad de, por ejemplo, de situaciones que comparte el mismo contenido de una misma fuente específica, que no tenga descripción en su bio, que la fotografía sea de dudosa procedencia y que el nombre sea inventado recientemente, entonces esa cuenta pasa a verificación. ¡Ay, ay, ay! Esa cuenta pasa a verificación. Para que ustedes tengan una idea de qué tanto estamos interactuando con robots. Como yo les decía la semana pasada, si usted llama o escribe a una línea de un aeropuerto, en este momento 99.5% de las veces interactúa con un robot. Cuando usted está hablando a una empresa, está interactuando con un robot. Todas las herramientas de texto en este momento están aupadas por un robot. Es tanto así que una empresa en Japón de seguros decidió despedir a 33 personas, mandarlo para su casa e implementar robots que estuvieran asistiendo a la gente. En el mismo Japón, ya un banco importante de Japón ya hizo su prueba en el departamento de servicio al cliente con el primer robot que te da soporte en todo. Ya tú entras al banco y lo que recibes es un robot. Bueno, déjame, dos tiendas Samsung en Corea tienen robots. Tienen robots. Que desde que tú llegas, con quien tú no interactúas como humano, mire, ¿qué es lo que yo quiero? Tal cosa. Ah, pues sí, mire, este camino, pasillo 33. Y entonces el robot se te para donde está el artículo. Te enseña el artículo para allá, míralo aquí. Este tiene la característica de esto, 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 esto. ¿Usted quiere más características? Sí, entonces venga para acá y lo lleva para otro lado. Ya anda en la tienda entera sin humano en parte. De ahí, de ese crecimiento y del movimiento que se está viendo a 10 años, es que nace la discusión que pone en la mesa Bill Gates diciendo que estos robots tienen que pagar impuestos. Sí, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Mira, para que no se me vaya, no se me vaya, Elon Musk, hay mucha gente asustada, pero nadie dijo nada cuando Google adquirió a YouTube, nadie dijo nada cuando Bessoff adquirió a Washington Post, pero están que en algún punto tú ves que es una campañita. Hay un lugar, una cuenta, yo sigo en internet, yo la compartí ayer o antes de ayer, esa cuenta durante los, desde que se habló de que Elon iba a comprar, se ha dedicado sistemáticamente a generar contenido en contra de él. Ok. Ayer, 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 ayer era lo que dice la ex esposa de Elon Musk, no lo vas a creer. Sí. Y entonces está hablando de la relación que hubo entre la, entre Elon y la ex esposa de Johnny Depp. Ajá. Claro. Que se abruzaron en un ascensor, que la quejera que los otros, pero ese hombre estaba soltero en ese momento. Sí, además que... Y eso pasa. Eso no tiene que ver con Twitter. Exacto. Mira, Isaac, dime. Quizás lo más importante aquí, en la parte de Twitter es, tú piensas que se va a apretar lo que es los discursos de odio, los temas de terrorismo, la parte de que tú siempre hablas de pedofilia, estos temas como tan feos, que Twitter se ha visto muy afectado por esto, tú piensas que viene un... van a resear con esa parte. ¿Cuál es la visión? Obviamente, tú tienes que organizar la casa antes de tú abrirla. Exactamente. Tienes que organizar la casa. Entonces, si una de las cosas que quiere hacer es abrir el Twitter, al free speech, al que yo pueda decir lo que yo quiera, una de las cosas que tiene que hacer es encargarse de eso. La moderación es uno de los grandes problemas. ¿Moderación de contenido? Moderación de contenido es uno de los grandes problemas. Es tanto así. En el caso de Facebook, Facebook contrató 10.000 personas. ¿Sólo para eso? Solo para moderar. Solo para moderar. Distintos idiomas, distintos dialectos. Química cosa. Casi todo el contenido está normalmente en inglés. Sí. Ellos tienen en diferentes partes del mundo esas personas. Por ejemplo, en Miami hay uno, en Atlanta hay otro. Y para la India, y esos lugares ellos tienen entre 15 y 20.000 moderadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien pone algo y lo tacha, cuando a ti no te gusta algo que estás viendo y lo tachas, eso pasa a revisión automática primero. Un robot analiza. Lo primero que ellos analizan es si tiene música, copyright, que sea lo que es que todo lo otro. Si ellos no encuentran ninguna infracción ahí, lo suben contra B. Entonces, si la persona lo vuelve y lo marca, o varias personas vuelven y marcan el contenido, entonces lo mandan a revisión de un humano. Y ese humano es que finalmente decide la decisión si se toma o se baja. Entonces, en este caso, cierro con esto, Twitter va a necesitar aumentar la cantidad de personal que está destinando para la revisión de contenido. Excelente, Isaac. Vamos a una pausa comercial. Al retorno seguimos con toda esta conversación. Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.